Y también vamos a informarles que en Moquegua se inauguró un centro de producción de bioinsumos para reusar el material orgánico y mejorar los cultivos. El proyecto es resultado de un convenio público-privado. Veamos. El proyecto busca reducir la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, beneficiando a agricultores de todo el valle de Moquegua. Para ese fin, se inauguró el centro de producción de bioinsumos de uso agrícola en la estación experimental agraria Moquegua del Instituto Nacional de Innovación Agraria. En este centro capacitarán a los beneficiarios y reutilizarán el material orgánico a fin de cuidar y potenciar la calidad de los cultivos. Es una obra que va a permitir a los agricultores observar la producción de bioabonos y sobre todo reducir el uso de fertilizantes químicos. La producción de bioinsumos será una forma de afrontar la escasez de fertilizantes. Además, permitirá conservar la productividad de los suelos agrarios. Que queremos que realmente los agricultores lo aprovechen y sirva para replicar en sus campos. Y puedan utilizar los insumos que muchas veces son quemados o no bien utilizados para una agricultura mucho más saludable y cuidando el medio ambiente. El proyecto fue saludado por la Junta de Usuarios de Moquegua. Según su titular Miguel Vizcarra, ello hará que los agricultores ya no dependan de los productos químicos. Tenemos aquí una alternativa de poder producir nosotros mismos en nuestros predios el tema de abonos orgánicos, como también abonos foliares, jabón natural y tantos productos que podemos hacerlo nosotros en el campo. La construcción de este centro fue gracias a un convenio entre el INEA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la empresa angloamericana Keyabeco.